El camino hacia las justas deportivas que tendrán su etapa final en enero de 2023 ya comenzó. Las disciplinas de conjunto tienen menos de 24 horas para inscribirse y ser parte de las rondas eliminatorias. Se hizo la convocatoria a las organizaciones de conjunto para su intención de participación en la etapa cantonal. Nosotros ya el martes a las 4 de la tarde se cierran lo que es la intención de participación y el día miércoles estamos publicando lo que es el calendario interno de eliminatoria. La convocatoria es clara. Cualquier inscripción que se haga este martes 31 de mayo después de las 4 de la tarde quedará fuera del proceso. No puede participar porque nosotros debemos programar rápido lo que es la eliminatoria cantonal para posterior a finales de junio indicarle a licor a los participantes para las seminatorias regionales. Y de ahí va el proceso conforme ellos van citando a lo que son etapas individuales hasta llegar a la etapa final. Entonces para el Comité Cantonal Juegos Nacionales siempre va a empezar unos 8 meses anteriores. El presidente del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón ve como positiva la fecha de las finales de Juegos para enero del próximo año. Para nosotros es mejor porque ya no va a ser una eliminatoria como en 2021 que fue tan acelerado. En cuestión de un mes se desarrollaron lo que fue en todas las eliminatorias y en un mes Juegos Nacionales. Ahí el caso muy triste del año pasado lo que fue voleibol. Vuelibol entrenó todo un año para eliminarse en un solo día. Ahí no se puede medir la calidad de un atleta. Creo que es demasiado injusto. El voleibol masculino tuvo que jugar tres partidos en Golfito y a la semana siguiente partidos en Cartago. Entonces un mal día no puede ser posible. Muchísimas cosas. Entonces para nosotros es mejor en lo que es contratación, en lo que es preparación. Y para las organizaciones deportivas también porque pueden preparar. Sin embargo hay disciplinas deportivas que ya se han estado preparando. El camino hacia Juegos Deportivos Nacionales ya comenzó.